Lo que pasa es que hay una cosa que se ha roto, se rompió la confianza, eso es una cosa realmente grave porque si bien no se debe ser crédulo formal hacia lo que debería ser la institucionalidad en cada uno de nuestros países, eso se rompió. Es impresionante cómo se ha ido socavando el proceso de credibilidad tanto de las organizaciones internacionales como de los gobiernos de los países. Nosotros en Venezuela hablar de confianza es una cosa que está totalmente perdida, escasea, por supuesto no existe confianza en las instituciones de gobierno, no existe confianza en las ONG que quieran validar algún tipo de cosa. Y el asunto es que se ha roto totalmente la confianza más allá de lo que toca vivir en Venezuela. Hay un quiebre del contrato social tácito que debería existir entre la población y los que son sus líderes en cualquier etapa o hecho donde uno se encuentre. Eso se rompió y es un asunto que está generando un proceso mucho más grande que el puntual al que usted está haciendo referencia. Es un proceso que va a ir yendo generando un proceso, perdón, de una escalada de inestabilidad porque simplemente se perdió por completo ese instante de, sí, eres tú, el gobierno y lo que tú estás diciendo tiene algún tipo de lógica. No, hay una cantidad de cosas que están diciendo que tú no puedes corregir, que no estás cubriendo, que van generando una serie de vacíos y distorsiones en la sociedad. Y esa serie de vacíos y distorsiones también tienen su fondo. Entonces, hay un proceso aún que es más grave que tiene que ver con esa pérdida de confianza que es hacia donde la sociedad tiene que mirar, mirar hacia adentro y preocuparse en serio. Porque ese mismo hecho, y volvemos al caso del autobús y la violencia, es saber esa realidad, saber que no hay respuesta, saber que simplemente no hay nada de seguridad detrás de lo que sucede. Saber que uno está esperando información sobre la situación del policía, pero la única persona que pudiese darla es la jefatura de policía de ese funcionario. Y uno no tiene confianza en que de verdad estén diciendo si está vivo o está muerto. Por eso, simplemente se rompió totalmente la cadena de confianza y eso es algo que es realmente delicado.